¡Suscríbete! Yo no decía suena, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir Cuéntame, yo estoy ya para el puertura Si eres que te llevo en la luna, y yo no sé pasarlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Eso me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sentí, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sentí, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta, eso no me gusta Y para que sigas bailando, y gustando Internacional la cumbia ¡Hey, hey, hey! Que quede claro, aquí viene la combinación perfecta Si te gusta, sígueme, sígueme, sígueme Y nuevamente, de corazón a corazón Checa para ti Lo que estamos esperando Báilalo, báilalo, báilalo Y arriba la palma ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso es! Sé que volverás Sé que volverás Aunque pase tanto tiempo No volverás Yo, sabe esperar Aunque pase tanto tiempo Sabe esperar Conozco sin haber visto tu corazón Tu amor Venirás a mí Como aroma de flor Este es hecho para mí Sin explicación Mi vida no tiene sentido Sin tu calor De la nada 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 Saliste tú Tú De la nada Saliste tú Parte de mi alma De la nada Saliste tú Y me amarás De la nada Saliste tú Parte de mi alma De la nada se les doy y me amarás Y me amarás Y me amarás Y me amarás Hacerte un mar Te gusta, te gusta, gusta esta cunca Te gusta, te gusta, baila mi cunca ¡Yepa! ¡Rico pues! Te gusta Y por el destino y calidad Seguimos avanzando Tu felicidad es mi felicidad Y si te sientes mal Y si quieres llorar Búscame, búscame mi amor Y esto es otro exitazo Para que lo sientas en tu corazón Y las palmas arriba ¡Y esto es! ¡Y esto es! ¡Y esto es! Y esto va para el norte, centro y sur de Chile ¡Puritita calidad! No te puedes olvidarme Eso lo debes saber Por donde vaya yo te seguiré Dentro de tu mente Nunca su Sai Base A quererme, eso lo sabes a mí Pero yo ruego que te vaya bien, que tengas mucha suerte Si no encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes qué hacer, búscame, búscame Si te sientes muy mal y tú quieres llorar Búscame, 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 búscame Dale, 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 locura Dale, 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 locura Y estos son los éxitos de nuestra primera producción Los chicos de la cumbia joven ¿Qué suez? ¿Qué suez? ¿Te gusta? Dímelo papi Me acuerdo el día que tú te fuiste Loco, mi alcohol me encontraba solo y triste Y me levanté Tú ya no estabas Me sentía muy sonido y muy vacío en esa cama Sé que otro vio Tus lágrimas caer Puse buena mujer y yo el que no te valoraba No me importaba nada Cuando te escapabas Llorando quedabas Y ahora el que llora soy yo Empiezo a elevar Si pudiera yo controlar el tiempo y ver atrás Cambiaría todo lo que yo te hice mal Si pudiera yo controlar el tiempo y ver atrás Cambiaría todo lo que yo te hice mal Y muchas gracias a toda la linda gente Que día a día nos brinda su apoyo Y porque juntos somos Eri, Carlos, Pablo, Giraban, Fabián, Can, César y Diego Locura Musical Y a tus naves